Música Nosotros hoy hemos venido a Plaza Independencia a instalar una olla popular como lo estamos haciendo en todo el país. Esta jornada se enmarca en una jornada que vamos a realizar el día de 28 al 1 de junio y una marcha federal para dejar de manifiesto como el Estado hace vistas ciegas con la problemática de la pobreza. Recordemos también que tenemos en proyecto lo que es la emergencia alimentaria pero que hasta el día de hoy no ha sido debatido en el seno del Congreso y también queremos eso. ¿Esto es en el plano nacional? ¿En el plano local tienen algunos pedidos? Sí, y acá en la provincia queremos con esta olla refrescar la memoria a las autoridades de la provincia para recordarles que la última vez que movilizamos nosotros hemos entablado una mesa de diálogo para discutir la paritaria social. No queremos que esto se dilate, queremos que esto se garantice en tiempo y forma, queremos seguir entablando el diálogo para que den una respuesta inmediata porque de lo contrario nosotros tenemos que seguir visibilizando a través de una protesta, una marcha. Lo que menos queremos nosotros es que se rompa el diálogo por algún tipo de contradicciones que hay entre la provincia y nosotros.